Trollencio 900 pantallas Esta fabulosa serie que a todos nos encanta, y bueno, este video de hoy surgió en vista de que hace un par de semanas, hice un video sobre cosas que no puedes hacer en GTA San Andreas, y bueno, muy curiosamente, muchas de esas cosas que no podemos hacer, si las podemos hacer, si usamos mods, y no están nada mal, así que sin más que decir, el día de hoy les traigo, 10 cosas que puedes hacer en GTA San Andreas con mods. Comenzamos. Número 1. Autoservicio. Todos recordamos por obvias razones la misión de la orden de pollo. Vale, pues ocurre, que en esta misión, a muchos nos quedó de la duda de si realmente los autoservicios funcionan en el GTA San Andreas, pero la realidad es que no es así. Los autoservicios no funcionan en el GTA San Andreas, es una de las cosas que no podemos hacer que funcionen a no ser que usemos mods por supuesto. Entonces, para esta ocasión me he instalado un mod, el cual hace que por arte de magia, los autoservicios cumplan su función, haciendo que cuando vengas al lugar, lo primero que ocurra sea que veas un check de misión, luego te posicionas sobre él, y al cabo de unos segundos, aparecerá un vendedor de pollo del restaurante, te dará tu orden, CJ la comerá, y te cobrarán 40 pavos por eso. Ahí lo llevas. Es un mod que corrige esta ausencia, muy interesante. Pasemos con otro. Número 2. Miedo peatonal. Si hay algo que carece de realismo en el juego, es que cuando apuntas con la bazooka o armas potentes a los peatones, estos no sienten temor, los peatones seguirán caminando normales sin importar que les estén apuntando a la cabeza con una bazooka, pero, este mod corrige dicho error, pues ahora los peatones si sentirán miedo cuando les apuntes a lo bestia con la bazooka, los peatones seguirán corriendo, incluso se saldrán de sus coches y correrán, algo que le añade más realismo al juego. Evidentemente, si le apuntas a un policía será aún peor, pues te pondrán dos estrellas de búsqueda de golpe, haciendo que todo se complique más. Aún así es un mod muy interesante, y que vale la pena jugarlo. Sigamos con otros mods. Número 3. Beber en el bar. Esta es una carencia de la cual me quejé hace un tiempo en mis primeros videos de TOTS, pues es algo ilógico que incluyan bares en el GTA San Andreas y no podamos beber en ellos, ni aún así estando la animación de beber en el juego, es por eso que he implementado este mod, el cual fue el más parecido que encontré, y el cual nos permite beber cuando estamos en la barra, agregando un efecto de borrachera, ya que después de beber, el juego nos teleportará a Grove Street, quitándonos un poco de salud y dinero, haciendo alusión a los efectos secundarios que vivimos en la vida real cuando nos emborrachamos. Sigamos con otro mod. Número 28. Taxis de Vice City. Por fin. Por fin pude encontrar un mod que implementa esto a la perfección, verán, cuando ustedes juegan en Vice City y los matan en una misión, al salir del hospital habrá un taxi, el cual, si se suben en él, Tommy volverá al lugar de la misión, acortando distancias y tiempo. Vale pues, en GTA San Andreas esto fue removido, pero, con este mod que he puesto, eso se soluciona, pues ahora cuando estás jugando una misión, así lo más normal de la vida, digamos que te matan, y ahora apareces en el hospital, y si quieres ahorrarte todo el trayecto de vuelta de Grove Street, solo tomas el taxi del mod, y al igual que en el Vice City, el taxi te acercará lo más cerca posible del punto de encuentro de la última misión, y así podrás seguir jugando ahorrando tiempo y trayecto. Un mod realmente muy pero muy necesario para el juego, pasemos con otros. Número 5. Binoculares de los chinos. En el GTA San Andreas, no existe la opción de usar binoculares, solo lentes de misión nocturna o de calor, y si bien, los binoculares no tendrían mucho uso, lo cierto es que hubiera sido útil que los metieran así sea de relleno, pues ok, con este mod solo te debes acercar al Observatorio Galileo, y una vez ahí, debes tomar los binoculares que están ahí posando, y al tomarlos, podrás usarlos, y ya tendrás aumento extra, para ver las personas y lo que quieras. Lamentablemente el mod interactúa mal con la distancia de dibujado del juego, y por tal razón, al aumentar mucho la distancia de vista de los lentes, los coches se deformarán como si los estuviéramos viendo de lejos. Malditos lentes de los chinos, vine buscando oro, y encontré todo el basurero, no manen. Sigamos con otro mod que no sea de los chinos. Número 6. Tienda de donas. Vale, esta tienda, la cual podremos apreciar en una misión que hacemos para Tempendi, tiene un interior, pero por alguna extraña razón desconocida que desconozco, esta tienda fue removida de la versión final del juego, y por ende, no podremos entrar a ella. Pero, gracias a un mod de interiores que encontré por ahí en Internelandia, ahora si podremos entrar a la tienda de los chinos, y más que entrar, también podremos interactuar con la tienda, teniendo la posibilidad de comprar unas ricas y sabrosas rosquillas frescas y dulcecitas. Las rosquillas nos recuperarán vida por supuesto, ya que es CJ, y CJ no necesita de medicinas para recuperar salud, solo con tomar y beber se pone como un toro, como nuevo. Pasemos con más mods necesarios para este juego. Número 7. Ver la televisión. Este es un mod que a muchos les hubiera gustado tener, y tanto fue así que Rostar Games lo agregó en la quinta entrega, se trata de un mod con el cual podremos ver la televisión, y si bien, hay que tener en cuenta que son solo modificaciones, este mod nos permitirá sentarnos, y escoger que tipos de canales queremos ver, ya sea desde el noticiero local, para ver las noticias locales del local XDDB, ya, o también, podremos ver algunas series, por ejemplo, esta es una extraña serie donde una tipa sale de un bar, y C muere de la nada porque le da un piquete gasparín, y voilà, aparece un policía hablando en ruso diciendo que no tomen drogas, y fin. Bueno, al menos las series están bien, van directo al grano, y no sacan 4 temporadas tratando de resolver casos tan sencillos como una muerte obvia que todos sabían, joder. Sigamos con más mods de la noche. Número 8. La caricia. En el GTA San Andreas, las necesidades fisiológicas están presentes, CJ necesita amor, comprensión y ternura, es por eso que a veces buscamos acompañantes para satisfacer nuestros deseos canales, pero, ocurría que cuando encontrabas una mujer y te la llevabas por ahí, la cámara del juego solo bajaba, y no nos permitía apreciar la escena, siendo muy obvio que no pasa nada, CJ solo se queda sentado ahí y no pasa nada, pero bueno. Con este sabroso mod que he implementado, ahora CJ podrá subir a quien quiera a su nave, y automáticamente, CJ, recibirá una bella caricia como debe ser, como los dioses lo demandan. Si lo ponemos en primera persona se ve aún mejor, xD. Disculpen la censura, pero a pesar de que estos solo sean muñequitos de un juego obsoleto de hace más de 10 años, YouTube ya no me permite decir groserías o mostrar algún tipo de escena comprometedora, ya que por nada me censuran los videos, lo siento. Aún así, les dejaré este mod en la descripción, para que pasen a descargarlo y a gozarlo xD. Sigamos con más mods necesarios tío. Número 9. Comida visible. Vale, esto siempre fue algo ilógico, pasaba que entrabas a un restaurante a comer pero CJ solo comía aire, algo muy raro sabiendo que la demás gente si tiene comida visible en la cara, pues vale, este mod corrige eso, agregando comida totalmente visible cuando comemos, ya que pues si, básicamente este top se basó en mostrar mods que corrigen fallos que ya traía el juego de serie, siendo que a veces dichos detalles son más necesario de lo que parecen. Pasemos con el último mod necesario de la noche en este top. Número 10. Robar tiendas. Y como no podía faltar, una función que también estaba implementada en el GTA Vice City, ahora también la veremos implementada en el San Andreas, con este mod, al oprimir ciertas teclas, CJ se pondrá una máscara negra como su cuerpo y alma, y ahora, podrán entrar a una tienda a robar dinero. Lastimosamente por razones que no entiendo, dicho mod no me funcionó, y ash, eso me jode, pero igual, les pondré un pequeño clip de un video del Young Crazies, para que vean como funciona el mod. Pues nada, CJ solo se acercará a la caja, y al apuntar teniendo la máscara puesta, la persona que atiende el restaurante hará la animación de asustarse, y sacará el dinero y nos lo dará, llegando a robar a veces entre 1000 y 2000 dólares, una sabrosura. Y bueno trolencianos, esos han sido todos los mods esta noche que corrigen errores del juego, ahora quiero que me digan ustedes cual fue su mod favorito, y el que me diga que su mod favorito fue el número 8, le parto la madre. Ja 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 es joda, vamonos a despedir el video XDD. Y bueno trolencianos, que buena forma de iniciar el año no, hemos comenzado el año con todas las mejores energías trayéndoles buenos videos para su deleite y placer visual, y vale, antes de que se vayan a comprar churritos en la esquina, me traen uno, los quiero invitar a que me sigan en mi sabroso Instagram, donde sigo saludando a la gente que va a seguirme, vayan a seguirme, no digan que no les advertí. Y también no olviden seguir a mis amigazos de juegos ya Colombia, para que puedan comprar lo mejor de lo mejor en juegos ahí. Y ya, sin más nada que decir, espero que les haya gustado el primer video del 2019, si realmente fue así, pues los invito a que lo compartan en todas sus redes sociales para que más gente pase a gozarlo, y también, no olviden como siempre les digo dar a like, dislike, suscribirse en de suscribirse en y denunciar, y nos veremos próximamente muy posiblemente el domingo con más, adiós perros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!